Música Toda la campaña que viví, toda la cancha donde te seguí Tantos campeonatos que ganamos, tantas copas levantamos desde que te conocí Siempre te vengo a alentar, voy a seguirte donde pude estar Vamos que más, vamos que ganamos, preparamos este año hasta verte campeonato Toda la vida mi vida, por esta pasión, poca, huevo, perigüe Quiero verte a la mesa, todas las campañas que viví, toda la cancha donde te seguí Tantos campeonatos que ganamos, tantas copas levantamos desde que te conocí Siempre te vengo a alentar, voy a seguirte donde pude estar Vamos que más, vamos que ganamos, preparamos este año hasta verte campeonato Toda la vida mi vida, por esta pasión, poca, huevo, perigüe Tantos campeonatos que ganamos, tantas copas levantamos desde que te conocí